Vamos ahora con doble información del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. En la primera de ellas, el presidente de Castilla-La Mancha anunció que la partida destinada a bienestar social se incrementará un 30% más que el crecimiento del presupuesto general de la Junta de Castilla-La Mancha. Estas fueron sus palabras para explicar lo que definió como el compromiso de Tarancón. Me gustaría que haya alguien en España que levante la mano para competir con nosotros en políticas sociales. Aunque tenga cupo o régimen foral. Que venga y compita. Que vean realmente cómo aplicamos aquí cada euro. Cómo mejoramos o no mejoramos un servicio social que en una región como esta, en la que cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo, todo el Benelux y sobran, yo siempre decía 2.000 kilómetros cuadrados, los hoy me han corregido. Cabe hasta Macedonia ya, 5.000 para 2 millones. En una región tan complicada como esta, no se trata solo de querer llevar los servicios sociales a la gente, sino financiarlos. Y nosotros estamos contentos. Tenemos un compromiso público muy claro. Le podemos decir, querido alcalde, el compromiso de Tarancón. Y no me importa nada. Adquirir este compromiso aquí lo van a entender mucha gente que está relacionada con el mundo de la solidaridad. Vamos a un escenario de crecimiento. Castilla-La Mancha va a estar creciendo al ritmo mínimo de 3% los próximos 8 o 10 años. Y lo que me ha dicho la consejera es que eso no es suficiente. Es un listón, el listón bárbara, para entendernos. El listón que nos coloca es crecer por lo menos un 30% más de lo que crece la media de todo lo demás en la región. Dos puntos más de lo que crece el conjunto del presupuesto. Lo aceptamos, bárbara. Vamos a seguir, vamos a crecer a ese ritmo. Vamos a crecer a ese ritmo.